Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal personal Ayer como sabéis hice un directo abriendo cajas como todos los lunes y todo el mundo vio que era global Algo que muy poca gente se esperaba, ¿no? Que de repente, sí, hace tiempo que no subo vídeos jugando a contra de 6 Pero como os dije, ahora juego todos los días en Twitch, ¿vale? Pues yo he estado, pues no sé si han sido, pues desde el 5 de Diciembre hasta el día 25 de Diciembre Todos los días streameando, todos los días jugando, día tras día, por cierto, os dejo el enlace del canal de Twitch en la descripción Porque como digo, si dais follow vais a verme todos los días jugando, ¿vale? Y ahí pues está toda la historia de cómo subí a global, pero siento que la gente de YouTube no la ha visto Así que voy a subir partidas a partir de ahora al canal de mis streamings de Twitch, ¿vale? Si os parece bien dejar un like, decírmelo en los comentarios Voy a subir partidas, evidentemente, en las que no interactué mucho con la gente que me estaba viendo en Twitch Porque sé que eso molesta, ¿vale? Pero hay partidas en las que hablo poco porque estoy concentrado en la partida Y me han salido muy buenas como la que vais a ver ahora En Nuke, que de hecho creo que nunca he subido un Nuke en rango alto al canal Así que dejármelo en los comentarios, lo he dicho, si os gustaría que subiera más partidas al canal Y que fueran a través de los directos A mí me ahorraríais muchísimo tiempo Y yo creo que sería algo que nos beneficiaría a los dos, ¿no? A vosotros que veríais partidas, la gente de YouTube que no puede ver directos de Twitch Y a mí por el tiempo que me lleva, ¿no? Que sería muchísimo menos Así que, lo he dicho, gente Espero que disfrutéis de la partida Y vamos a subir a global ¡Let's go! Entonces voy yo fuera Vale, voy yo arriba ¿Quién se viene a ayudarme, B? Que puede ser Rush esta En rampa Mira, yo cubro desde GV, ¿no? Vale ¿Te ayudo yo? ¿Ves, Toques? Vale Tico, no Joder, disco Vale, vale, vale Quédate para apoyo rápido Ah, porque es un 6, vale, vale Quédate ahí Me he quedado contando una salida ¿Viene en A? ¿Viene en A? Uno he visto abajo, en main ¡Ahí uno! ¡Ve, ve, ve, ve! Ya, he entrado en rampa, han bajado Uy, se dan pa' ti también, ¿eh, Mosky? Ya, mira Oye, ¿vamos en serio? Me había olvidado eso de bien en A ¡Ah! Plantando Hay uno a campo y el de Sight Joder, tío Joder, está quedando ese y el de Sight ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mal, tío! ¿Cuál te vas a hacer el 12 horas? En unos días Más o menos el 27-28 No me digáis bien en A.S.I.O. 4B, cabrones No sé, no sé quién lo ha dicho ¿Quién lo ha dicho? ¿A quién? Yo no, porque estaba en rampa Yo es que por eso me había ido Los habrá oído en principal Me flashean larga Muertos dos Otro más No, me come, chavales Hay uno garaje, ¿vale? Voy a intentar salir por su género Entra, entra por larga, ¿eh? Han entrado garajas y te cuidao que vayan para B Bueno Tengo que meterse Uno main, garaje, muy buena Tenéis en nuestro garaje una FAMAS, ¿vale? Mía Vale Ahí está un AK Pero me da miedo Sí, la tiene que estar cubriendo por W Tengo una aquí, tengo una aquí Hacia nuestra base Toma Joder Voy a bajar, joder Sube, sube a cielo, sube a cielo Sniper O ha bajado, espera Dios Está, está arriba Está en heaven, está en heaven, eh Ya he visto, Icaro Te pillo el AK Vete para, Sirius Se ha quedado ni Buenísima Plantando Plantando Y la va de puntaan Planta, detrás No hace balas Ocho Cinco balas, eh Pero tienes que comer Si no te vas a Madre Qué pena 60 en dos Lástima A ver, te esas ráfagas Que pillas al tío moviéndose Y no le das Eco Qué lástima Ruseamos rampa todos O algún sitio Rampa suele salir algo Como queráis Ojalá pegue a 150 O busteamos uno en rampa Y los otros ruseamos principal Como queráis Vamos a hacer eso Vamos tres principal Por aquí Venga Yo busteo en rampa Ahí yo voy con musky Pues subete, subete Pues justo detrás estoy Amarillo Subete, morado Nadie Rampa nadie Por fuera, todos Subete aquí Por fuera Por fuera Muy poder Eh, uno va Los va a comer por detrás, eh Ahí que es Lo que es Una media vida en punto de A Tienes una arriba, musky No, qué mal tío Oh shit Cinco balas Le doy Hijo pute Tienes problemas la pipa No, no hay más Pipi, pipi, pipi Me tenia que haber comprado un caso 75 tío ¿Sabes por qué sabía que lo tenías encima Y no por el audio? ¿Por qué? Te le veía la sombra Alul Eh, Sirius no llevo tipo, eh Vale Pilla de Futside Sirius que soy Buena Eh, yo he cogido, yo he cogido Cuando Dejarme Soda en rampa si queréis ¿Me quedas solo? Me han visto en el galaje Hay una WP Fuera Ahí no que vamos a montar Eh, está a 29 menos Una WP Entra por garaje, es medio Buena Buena, chicos Me bomba, eh Cuidao que tienen a WP, eh Cuidao a tu izquierda, ahí, claro Tío, por fuera Creo que están por garaje Para Te va por ahí, Kirito A tu izquierda Arriba Arriba Ah, en serio Menos 44 Ah, lo he visto Estos han jugado nunca muchas veces Si, después Sirius me das el AWP Y lo que se pueda Pi, 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 pi Si Yo subí a águila, gané una, perdí una y me bajó Suele pasar eso Ya fuera la que tenga WP lo puedo hacer Pero esta ahí va con un buen cuadro porque no tengo pasta ¿Te hago bulls a mi mosquito? No No Voy hasta el fondo con el ideal Pruébate tú, Black Adiós Vente arriba Hasta luego Aquí no llegó Ahí no llegó ¿Tú crees? Ah, no sé Nunca lo he probado Pruébate Aquí tampoco Ah, sí Ah, sí Ah No 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 podía mover de ahí Te voy a hallar A ver Listo Jalidos Pensaba que eras tú Kibito, de clas a tu derecha Vale, tengo otro aquí Está en cuartito creo Ahí está esta gente, tío Vale, corre Ojea, me traes No tenéis defuse Está en caseta azul Ah, muy buena Hemos quitado muchas armas Yo era por sacar alguna Sí, sí, habéis quitado muchas armas Habéis quitado muchas armas ¿Para cuándo buscaréis? ¿Quieres AWP, Black? Tengo Ah, ya tiene Vale, vale ¿Quieres AWP para rampas, Kibito? No, no, no Buscarís BDAR Es una serie Que necesita tiempo Porque hay muchas esquinas El juego En rampa no me manejo bien Con el AWP Traseo, eh No lo puedo Joder, ¿qué coño hago sin armas? ¿He comprado? Soy un genio Lo he comprado Sí, lo uno Fuera Lo he comprado, no tengo mucha pasta Se habrá cago ya ¿Alguien me puede ayudar por fuera? Hay gente en caseta, eh ¿Alguien me puede ayudar por fuera o no? Yo, yo, yo Hay uno en caseta Plaseo fuera, eh Uno en un cuartito Y otro en caseta Gente de rampa Sí, la, sí, la hay uno No lo veo Que se va mejor Ojo, otro en flash Estoy dando la pipa De quién es Yo, yo Otro en rampa Hacia Bajo un lippert Uno a media vida en rampa Te iba, serios, no iba para ti A black ¿Te ha parado para B? Puede haber uno en B, puede haber uno en B Pasos que me plantan En serio, tío ¿Dónde? ¿En cuánto? Tres de vida en B, 33 Treinta y cuatro, vaya Está detrás del... Detrás del barril Cuidado Ni tan malo el 4K Muy buena ¿Has visto el daño que le he hecho? Que evito Yo es que estaba en eco Pero mira, tío Madre mía, cuatro Nos hemos liado ahí, que si quieres a WP no, no ya tengo Y pensaba que tenía ya armas, ¿sabes? Bueno, ahora os puedo tirar si queréis Madre mía Se me nota mucho cuando voy a WP escuela, tío Pues no, no, no se hace ni la mitad Esto de que no juegue nuke porque no me dan los FPS, tío Es muy malo, eh O sea, sé que no juego nuke desde que lo cambiaron, vaya Cabrón Muy jodido jugar a 60 FPS y que te piden un solo si estás jodido Viene una, viene una, viene una, viene una, Russian Pero cabrón No, no voy a hacer nada Me han comido pero bien Cantando Que el Kibito les pilla a espalda, eh Ojo, Kibito, entra uno Otro de tu izquierda Ahí No le veo, tío Buena Entra, Black, entra Cuartito, cuartito A tu derecha, a tu derecha Chao Pegao Métete humo y defusa ahí Y... lo que Dios quiera Tío, está arriba, tío, está arriba Ah, no, está abajo No, no, está ahí Qué susto ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Bueno! Hay de puta, ¿sabes? Vaya ronda Qué puta suerte este, niño Tío No, no, que sea kill, coño Es skill mental Lo ha distraído Lo entiendo de cómo ha fallado el noxcop, tío Ya Lo llegas a cuchillar y ya es humillación total, eh Vaya, os he salvado dos rondas, no os quejéis Uno fuera Toma por culo Eh, dos fuera Van a... están por fuera, a tope Venga, hombre, tío Venga, hombre, tío Menos 50, eh Otra arriba, la has visto Eh... ten cuidado, vete de ahí, mojito, vete de ahí Uno en puerta azul Te va para atrás La has visto Te va, te va, te va, te va Te va, te va Buenísima Vale, el último se supone que está por fuera Y es AWP, tened cuidado ¿Es el silo? Sí No, no, es el liceo Ah, no, el liceo No, escondete ahí, ya está ahí, caro Si te abre la puerta lo verás Estoy a 6 Mira, la putada es que si le he pasado por ahí al compi Está fuera, creo No me verás que yo estoy a 6 No, no, ha saltado por la ventanita, eh Ha saltado por la ventanita, de verdad Sí Ahí lo tiene, entonces no era tu izquierda Ahí, ahí A lo mejor iba por abajo, eh Cubrió bien A lo mejor va por B de rampa, ¿sabes? Yo haría eso Yo Pero aquí no mirarías, eh ¿Dónde estás tú, Icaro, o no? A ver, en el cuartito Nada, ahí lo tienes Ufff Oye, justo estaba mirando el minimapa Puedo ver dónde estaba Porera, tío Vale, ¿quién quiere el AK? Yo quiero AWP Si tenéis, nada, no, juega Jodido Yo me la, me la voy a jugar a... P90 Toma, toma, toma Ah, vale, nice, gracias Estoy estando ahí en rampa Es que en fuera he pensado, no creo que vayan forzadas, tasca Voy a acompañarte fuera, eh, porque están dando mucho... Sí, fuera a cubrir dos Que ahora hay muchos sitios donde mirar Me quedo cerca, vale, que llevo penaventas Plaseo Ah, nada O sea, fuera nada, perdona Me, me, me han comido, pero muchísimo Buena Dos para... Uno bajo tuyo A 19 vida Otro más Otro más No le he dado Hay uno a 19 Ahí tienes uno pegado Sirius, a tu derecha, eh Eso es Creo que el que queda es saltar a la derecha de Sirius En la parte de... De hija, eh... Ya está, bueno Eh, os dejo... Vale, cojáis a OVP main A OVP main A OVP main Pillar AK, pillar AK en medio punto ¿Lo habéis pillado? Da, da igual, el Quito va con P90 a tope Que tío... No he conseguido... Ven a... Eh, sí, tío, no te puedo dar nada No, no, no Eh... Me tiras el AK y te tiro yo... M4 ¿O quieres tú acá, maski tú? Cabrón, déjame el AK A ver A ver, ¿se había caído uno de esos o...? Entre medio de Rwanda Que se jodan, hombre No hay piedad Viene nada de nuevo, viene nada de nuevo Me comen, me comen, me comen Ah, tío, en serio atravesando el humo Claro que sé Este flash fue dado Pero que es esto, joder No mueren, tío No le pas No le pas Me ha jugado uno para arriba, por escalera No, mierda, me ha asaltado, tío Eh, dos por fuera, dos por fuera, eh ¿Cómo que por fuera? ¿Por aquí? Por fuera, por si... A ver, Silo, mira Silo por si acaso, eh Han salido por fuera y me han matado por fuera Vienen, vienen Entran otra vez, entran otra vez Voy arriba, ¿vale? ¿Dónde estás tú? No, qué pena Los dos... Está a mente de vida Se van para B ¿Seguro? No, no, se ha rampado A o B Cógete la AK mejor Por favor Vas a tener que hacer ruido Coño, ¿qué es esto? Pero el que te queda, 30 Creo que estaba por rampa el que te queda, eh Tienes humo, tienes humo Aguanta, aguanta, a ver qué pasa Aguanta, aguanta, a ver qué pasa Aguanta, aguanta, a ver qué pasa Qué pena Sorry No pasa nada Eh, Eko, ¿no? Dos, tiro 5-7 No, mosquitos Tiene también dinero Deja que te veo luna Vale Aquí hay otra, aquí hay otra Ya está ya Yo pillo uno Si me veais, algo Aquí hay uno ¡Madre mía! Unas manos se las das, tío Eh, ¿ruseamos por aquí? Sí, te sigo Cuidado que salen directamente con flash Serios Vale, AWP, uno El AWP creo que está en heaven O sea, en silo, por ahí Bueno Ahí uno que ha ido por afuera Que lo he escuchado antes El carro está afuera, ¿vale? Yo estoy fuera, sí Bueno, mosquitos Vente para atrás Por detrás, por detrás, arriba Cielo, cielo, cielo Buenísima, mosquitos Otro, otro cielo, otro cielo Otro cielo, otro cielo Otro cielo A ver, fallamos LOL ¿Dónde está? Arriba, arriba, a tu izquierda O ha bajado, ha bajado Ha bajado Buena, buena cobertura Pilla la vuelta Pilla la vuelta Pilla la vuelta Pilla la vuelta Mejor dos ¡Aaah, no llego! Pensé que salga Tu poder sobra, ¿no? Puedo dar una, que si queréis O me la quedáis Nada, nada, pédatela tú Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Cuidado que no te hayas quedado sin chareco black, eh Este mapa es super CT Ah, no, quien había sobrevivido No, parece super CT Es CT lo que le han cambiado bastante CT lo cambiaron y es más medio medio Tiro mole y voy pa' puerta, eh Entran Te quemo Pesaos En serio, tío Vale Tiro Ay, entran dos más Dos más Bajo de vida Los tres en A Los tres en A Entra, Kirito, entra, entra, Kirito, entra Los tres en A Joder, yo creo que quería hacer ruido Me llaman el mister asistencia No han venido rampas ni una ronda, eh No, tío Ahora me llaman todo de golpe ahora Eh, ¿me tiráis mosquito o algo? Ya tienes Bueno, si Vale, vale, vale Ha sido cortocircuito Mejor por el money, mejor Moving, moving Aquí, eh Ha caído WP por 60 euros Yo me cogí de Alasimov Y una red line con Star Trek Me tiramos humo fuera, eh Creo que uno me ha tocado, chavales Tiro flash fuera, tiro flash fuera Un chaco, lo pabés Un tirón, está colado Bajas tú ¿Qué es eso? Lol, y hay otro ahí dentro, enserio, tío Yo también, eh Sí Tú dere... Tú dere... ahí Lol En serio, tío Te cubro, te cubro Buena, ya está, ya está Buena Toma Buena Muy buena Tira Sí, dame, Kibito Please Kibito, please Ahí la llevas Gracias Voy a abrir y se abre la puerta, digo... Pam Ay, no me storméis Joder Hemos echado el trenecito versus Black No podía pasar Tiro humo en B Buah, que mierda de humo Otro silo, otro silo Joder, le falla la bala Mosquito, es un one way Es un one way Vienen, eh Hay uno en un cuartito No veo, no veo, no veo Joder, si yo te la he jugado Pueden haber pasado Ha pasado, ha pasado, ha pasado Otro más Estoy desconcentrado No sé dónde está Creo que otro ha bajado por tu izquierda, Kibito No estoy seguro Aguanta, aguanta, aguanta Está en la rampa No ha bajado, no ha bajado Se va a partir Aguanta, aguanta nada Aguanta nada En serio 28 de vida Le he quitado ¿Y tú, Kibito, lo has quitado ese? ¿Cómo se llama? ¿Dexter? 22 Le he quitado Quinta vida Abajo Abajo Tú digas que se vea cuchillo Tiene el sumo, eh Creo que está en bench Abajo Ay, lástima No me he pido en el humot y... No, sorry Ha muerto Último Puedo dropear, eh, puedo dropear. Si me das una web, me voy a ser feliz. Dejarme solo en rampa. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, la famosa M4 de Mixwell. La de 200 pavos. 300. Bueno, si, 5000€ porque la poco es el precio que me da la gana. Me han tirado como fuera. Alguien fuera, ya. Uno fuera, ya. Meto humo y te gusteo. Me han tirado a flash, no veo fuera. Uno se ha colado, uno se ha colado. Uno se ha colado, eh. Para B. Eso es. Sí. Joder puta, está ahí coto cerdo. Fuck off. Vale, abajo, en el hueco, en el hueco. Ahí, ahí en ese uno hay uno, eh. Fence. En ese uno hay uno. Ya, ya. Bueno, no. No podía más. Me tienen encerrado. Atrás, uno, atrás, eh. Se los hacen. Me la ha liado con el cargador o la pistola. No sé qué coño pistola. Sí, pistola. Me ha dejado un par de balas guapas. Eh... Tarda mucho. ¿Qué queréis hacer, chavales? Yo entraría en un en A. Sí, porque fuera con USP nos van a meter la de esa cristina. Quien entra puerta, yo entro por main. Hacia la izquierda. Ojo cielo, eh. Si, al final hemos metido siete rondas hasta el momento de la partida. Sí, está bien. Vamos a ganar esta. Entrar dos por fuerte, los demás por principal. Uno que salte ventana, los dos para izquierda. Yo voy a izquierda. Una arriba. Arriba. Abajo, eh. Arriba. Arriba sigue. Arriba sigue. Molena. Ojo. Molena. Cierra allá. Ahí, ahí. Cierra, será. Ay. No, no, no. Ay. Arriba, arriba. Buena, buena. Arriba el que queda, sí. Arriba el que queda, chavales. Aguantar que está black. Buena. Madre mía, el mosquito, la que ha podido liar ahí en un momento. Sí, sí, sí. Tío, tío, que le doy tres tiros y una mullada secundaria y no le mato. No me jodas. Ahí siempre, cuando sabes que la taos, plegale primero la principal y después con el derecho. Ahora, o vamos, o rampa o fuera, ¿qué queréis? Mmm, si vamos fuera, no le jugamos a que tengan un scout y a que no está bien a un par. Si vamos rampa. Ahí uno con pasta, eh. Vamos a rampa, vamos a rampa, vamos a rampa. Hombre, ahí es la misma posibilidad. No me mataría, no me mataría, pero bueno. Pa' dentro, eh. Puro? Arriba, ha bajado, a la derecha. LOL, LOL, LOL. Si a Harkin se le ocurre usar un Umu, cabrón. Lo voy a lo cura. Le sales tú, vale. Vamos para B. Estarán yendo para B e intentar ir para arriba, ¿no? ¿Vamos para arriba? Por detrás, por detrás, detrás. Bruno, detrás, Bruno. Ah, que me lo estás diciendo a mí, cabrón. Yo pensé que se lo estabas diciendo a estos. Ahí, ahí, lo has visto, detrás de las jajas. Ojo, ojo el flash. A la derecha. ¿Le has pegado más a la valla? Tiene seis balas, jefito. Ya, ya. Eso de rushear un Umu, chavales, no estamos en plata. Le he hecho lo del cargador para que me saltara. Pero no ha podido ser. Rushear un Umu... Muy mala idea. Last time, last time. Tenemos que ir forzada, eh. Tenemos que comprar. ¿Qué queréis hacer? Yo me voy a subir así, a ver si cazo alguno. ¿Probamos fuera? ¿Probamos fuera? Va aquí la bomba, eh. No te vayas por qué. El garage un, el prinsy otro... Vale, otro grano, otro prinsy que diva. A ti oye, a máscrito. ¿Ves que nos han subido? Lo, vaya mucha, le acabo de pegar a este chavo. ¿Ha muerto el de arriba? Si ¿Dónde vamos? Me da mucha el acabo de pegar Ahí el en Princey Muy tocado, muy bueno Márquez ¡Hijo de puta! El otro está al lado de casita en el cuartito En el cuartito está Esperad que Situs la puede liar Está en cuartito Sirius ¿Qué cuartito tío? En la boca abajo Creo que sí, estaba ahí antes Está fuera ahora Aquí no hay nadie en Princey Vale, pues tienes uno por larga O sea, por ahí Les voy a entrar por rampa, ¿vale? Está en garaje 1 Bueno, no tenemos mucho tiempo No tenemos mucho tiempo No, uno en Benz Está aquí abajo, tío Está ahí Un EP ¡Ay! Es muy cheto, eh, lo de los Benz No se ve una mierda Kickback no he descansado Tiene una P250 Black Ah, gracias Tienes allá delante ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Entramos rápido a OP Vale, va Por intentarlo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba de casa Buena, y otro arriba a la izquierda Ah, sin chaleco, le he dado dos kits nada más Muerto Mierda, ahí uno en Benz No aguanta abajo Cagada ¿Arriba? Vale, pues el que pega B con bomba Eh... Ah, que la bomba está abajo Sí, le he cagado Porque pensaba que iban a estar todos ahí No ¿Por dónde vamos? Vamos los dos por afuera Espera, espera, espera Aguanta, aguanta Vale No, no, entra por ahí Ya está, entra por ahí Entra por ahí Entra por ahí Claro, entra por ahí Bruno, entra por ahí Entramos Me voy a estar esperando, hijo de puta Ahí está, ahí está Buenísimo, está muy low Está muy low Está muy low Buenísimo, chavales Muy buena Eh... Pero cógeme cuatro, cabrón Hijo de puta Pensé que se había caído Y lo que se había caído era el kit Coge el kit, hombre ¿Quieres AWP, Black? No, le iba a decir a Mosquito Teníamos una, sí Mosquito, ¿vas bien con la AWP o la coge yo y todo? Tiene spam para... Para... Para que diga Al menos eso sí que lo... Al menos eso sí que lo... Lo que tal se me da ahora Uno que mire que no nos venga por principal Yo, 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 miro yo, miro yo Miro yo, miro yo Yo os cubro B Buena, buena Buena ¿Termos en uno? Pa' arriba Tienes los He muerto uno que puseaba bien Han chillado ahí uno, eh Uy Tira la cabeza Tira, 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 tira pa'lante Ahí, sale ¿Puedes? ¿Puedes plantar? ¿Dónde está el otro? Mira, te ha caído en la cara Oh, vale ¡Adiós! Don... Perú Me he distraído Buenísima Es que me ha venido volando un M4 a la cara, tío Mi pregunta es, ¿de dónde ha salido ese pavo? No sé Tira la botella Tira la botella Yo necesito algo Tira la botella Tira la botella Puse en B Puse en B Puse en B ¿Uno? Detrás, detrás, detrás Detrás Uno garaje Uno garaje Que me ha ayudado alguien fuera El que queda garaje, chavales Son dos Son dos Vale, pues uno garaje No, 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 está en azul A ver, ahí, vamos a probar ahí Ok, ¿no? Muerto Buena ¿El último dónde está? No lo sé No lo sé Voy a probar en heaven Aunque no creo Uy, perdón A ver Hostia, cómo has pegado, chaval Un perfect kobe, tío Vale, vale, vale Vale, vale Planta, plantana, plantana, va Aquí no se puede plantar allá arriba ¿Quién ha subido unas...? Yo, yo, yo he subido Putos ruidos de este mapa, tío Es que te desconciertan masa, tío Ya Pero no cierres, Reyes Ah, ah, ah Aaaaa No nada, pero Cuando, cuando dejo esta puerta abierta es para mirarla por si viene por ahí, tío Ah, va Lío, que quiero tener miedo con más asistencia ¿Qué quieres? Me ha salvado la vida Que llevo siete ya Joder Voy tocando a todo el mundo Eso ha sonado mal Coño, bla, venía de tu canal de Youtube Pues eso es, chavales ¿En qué rango está Suprem, chaval? Eh... Déjame subir arriba No me estorbes Bueno, tarde Sí, tarde Ah, no pasa nada Sorry Vámonos, chavales No veo a nadie, garaje Sí Serio Esta uno al lado de Bents Bueno Avanza, avanza Avanza, avanza Me van a pushear trofeo Ojo, ojo, bla, bla Sí, tranquilo, tranquilo Uno más inalve Otro deslas Madre mía ese giro, que guapo Bueno, me, me, me había zafado. Bueno, bonito, muy bueno. ¿Quién tiene goma? Yo. Dos plantas. Eh, Hiben, 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 ir para B. ¿Está en A? Sí, sí, nada, arriba. Aguantale, aguantale Sirius. ¿Ya no se puede aquí o qué? No me dejan. No, no, no. Antes se podía. Estás yendo Sirius. Benz, Benz. Benz, que bonito. Vale, vale. No salgas Delta, eh. O sea, Sirius, no salgas. No salgas. Puerta, Benz, puerta. ¿Estás ahí? Bajo de vida, menos 53. Bueno, chavales. ¿Tenías AWP o algo? No. Eh, AK. No, no. No salgas. No salgas. No salgas. No salgas. No salvas. No salgas. Entonces es que no salgas. buscado ahí nunca, ¿sabes? No estoy acostumbrado a decir, venga, pues aquí habrá un tío. ¿Cubro yo...? Vale, cubro puerta. Garaje, no veo nadie. ¡Otro, suelta, suelta, suelta! Gracias. Me han matado a mí primero que estaba detrás tuyo, tío. ¡Guau! ¡No! ¿Y me hace en serio? Uno media vida, punto de a. Se acaba de entrar. Hay otra mitad de vida en el mismo sitio. ¿En main o en cuartito? Qué bueno. Mitad de vida, ¿eh? ¿Dónde? Por ahí. Ahí, estaba en main. Dale ahí, dale ahí. Está a tu izquierda, creo. ¡Ah, qué buena! Todo de serios. ¿Has cogado PP? ¿Lo has visto detrás? Vale, ya. La he cogido. Ah, vale. ¿Has tirado alguno? Toma, muskies. Esto va por viewers. ¿Cómo va? No va mal, no va mal la partida esta. El poder de como habíamos empezado perdiendo cinco seguidas, ojo, ¿eh? Está tensa, pero vale, no va. Dejadme arriba. ¡Madre mía, qué bloqueos! Salimos todos ahí. Ahora me he bloqueado otro, me tiré la bomba. Quimito del Joker. Claro, claro. Paso, 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 paso. No sé si eso está en azul, ¿eh? Vigila azul y claro. Eh, sí, está en azul. Sí. Vale, qué putada, tío. ¿Dónde miras, tío? ¿Sabes todo lo que es azul? Sí, lo que pasa es que si me puse... Pues ahí. Ya, ya no sé, ya sé que está ahí, cabrán. Buena. Bueno. Te lo ha demostrado. ¿La VP dónde? Otro por fuera, ¿eh? Que ha disparado. Cierra. ¿De las escaleras eres tú naranja? Sí. Sí. Vale. Ten cuidado que hay uno en troceos, creo. Por fuera, fuera. Dos, dos fuera. Dos fuera. Y fallo la mocha, tío. Ah. Ah, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Ay. Lo puedo cerrar, los bench. Baja. Estaca que... ¡Ayay! Ay! Me fallo el lagos tío. Yo eso no lo sabía. Que haces ahí? Vale, no estoy acostumbrado a limpiar en este mapa tío Podéis, vale, larga que os digo de no ir larga Ruseamos... Puedo dropearte, puedo dropear a uno ¿Qué? Ya otro Mosquito, ya está Mosquito no? Sí, sí, pero se lo minimizamos ellos, tengo ¿Qué queréis hacer? Tenemos que o rusear a o rampa O rampa, rampa O A Vamos, vamos A Pero vamos a... que parece más fácil Y más rápido Me voy a meter un humo fuera Así en plan de fake Me llaman la espada AWP, AWP Muerto O sea el lulfo Muerto Arriba Muerto Vale, bien Me falta el de fuera y el de rampa Voy a cubrir el... Eh, eh, viene, viene Aquí lo tengo Lo tengo, no, no Dejármelo No le hagáis na No le hagáis na ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sorry Un resusto Casi le vuelvo la cabeza aquí al compi ¿Hielo? No sé, yo he metido ahí No sé Ay, que me caigo Estoy a 17 de guía Mientras no me fusten, chavales Estoy yo, estoy yo ¿Dónde? Fuera A ver A ver A ver A ver A ver A ver No quiero subir a su frente Tengo miedo Tengo miedo Uno al lado del cuartito, uno al lado del cuartito A ver A ver A ver A ver A ver No, la derecha no está No, la derecha no está Sí, sí, lo he visto yo pasar Ah bueno, pero se habrá movido para atrás Estoy en main Estoy en main Estoy en main Cuartito, cuartito Eso es Buena series Bien jugado, chicos Muy buena, gente Llevo media hora, y cuando llego ya están muertos Toma black Ah, nice Seis putas asistencias, tío ¿Tú sabes lo que es eso? Joder, pues yo llevo 8 Y 9 ícaro No me jodáis Pero callaos, coño, ahora quedo yo mal Queda mal, tío Me dices tú de asistencia, mi hijo Pero bueno Seis asistencias con 20 kills Eh, esto ya no lo podéis remediar Eh No Oye, han puseado medio por la espalda, tío Otro más otros Otro, otro Hay otro, hay otro Y justo me sale, tío Han puseado dos, eh, black Hola, caballo Black, nos lasemos los dos, eh No, yo ya no Uno tiene que cubrir B, aunque sea Y otro garaje Y otro la rampa Y lo malo es que Yo me he ido a fakear fuera para que no nos rushearan Y cuando he vuelto Ya, os habían rusheado Ya, revisa de la soporta y te el cambio Cuando acaben los streaming por la noche es cuando las suelo revisar, chavales ¿Vamos, rampa? Ah, va Porque he hecho rampa Porque he hecho rampa Porque he hecho rampa Vale, eh, voy yo solo por fuera, ¿vale? Eh, no rusheamos humo No, no No, no, yo voy por fuera, así no rushean ningún humo No rushean, no rushean creo que la habitación Aguantar, aguantar, uno métete en puerta Hay uno busteado aquí, eh Vale, pues el otro se irá Muerto uno de main Vale, hostia se lleva Vale, pusheado uno, se va para atrás Hay una cerca de black izquierda Ah, 60 de vida, uno en A 60 de vida, uno en A Entro de rampa Rampa libre Ese Ir a, chicos Vale, ven, ir a, mira Hay uno side Hay uno side Último está al lado de la ventana Entra side Uy, no asomes Sabe que estás ahí Ahí tiene un... Me toca la boca Puede bajar más rápido que tú, eh Lo sé Vete por main Por eso No, no me has convencido mucho, eh Mírale aquí Todo tumbado Sube, sube A pisto Ya sabes Con seguridad ¿Qué te ha dicho? Y vuelvo a salir supreme Pues a mí ya es la hora de que me han subido a global Oh yeah Llego allá Llego allá como 8 seguida ¿Qué se siente, Bruno, eso de que te carrilen y subas? Pues lo que me hacen siempre Es que después Si me pasa a mí me dice lo mismo, ¿sabes? Está claro Cámara Del D D D Gracias.